Te molesta si te hablo de mi amor Y me pides por favor olvide el tema Y que cambie la letra de mis canciones Y tu nombre quite allá de aquel poema Te molesta, aguanta por favor Te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Te molesta el perro que ladró De alegría anunciando tu llegada Y me dices que ese perro está loco Que le ladra a la persona equivocada Yo te digo por favor aguanta un poco Ten paciencia, no le des otra pedrada Oh no, no volveré a ladrarte Si te molesta, si te molesta Y vamos todos a bailar sabrosito Solo falta un millón de primaveras Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Bien, vamos a continuar con más música Amigos nuestros Esta es la presencia musical de tus amigos de hoy Y siempre, Super Grupo Juárez Y traemos para ti el estilo ismeño oaxaqueño Para bailar y disfrutar en esta noche Así es que Palomo, márcale, no te me quedes Gracias por ver el video